Te dije, cuando tengas tiempito y disponibilidad Pero te mandé el mensaje dejándote saber si querías hablar ahora durante la llamada o después Después Ok Estoy tratando de ponernos en el Facebook, pero como esto no se sabe si va a conectarse o no nunca Dice puntitos recording Yo estoy viendo puntitos rojos recording Pero todavía no está live Ok, eso es lo que estoy tratando ahora Ya, yo te aviso rapidito Sí, porque yo creo que tú lo ves antes que yo Sí Ok Qué curioso, ¿verdad? Ay, no, la tecnología es algo extraña ¿Verdad? Ay, pero Me sentí más bien Antes que tú empeces a grabar en Facebook Live Me sentí súper súper bien cómoda también con tanta gente que se conectó con Brian Nena Nena, verdad que sí Tuvimos entre 41 y 42 personas consistentes y 590 views en Facebook Wow Hoy sí que sí A las mamás le he estado una a una diciendo lo que estamos haciendo en Zipa poquito a poco pero las he ido llevando poquito a poco porque no congestionarlas mucho ¿You know? Porque están pasando por muchas cosas intensas Entonces, pero sí le estoy siempre introduciendo un poquito Mira, mamá si te quieres conectar cuando tengas tiempito ¿You know? Ay, qué bueno Entonces las mamás como yo le sigo insistiendo así con la sutileza y la sutileza pues entonces ay, pues espérate María que me lo menciona mucho tiene que ser buena Tú sabes que tener también un poquito de paciencia con ella porque hoy estuve hablando con una mamá que tiene tres varones un niño el mayor es legally blind o sea, 100% cienito Entonces ella está en constante comunicación con la case manager para profesional que ayuda pero ella le tiene que transcribir todas las instrucciones para entonces ponerle la máquina de braille para que él pueda leer las instrucciones por braille para entonces comenzar la clase con él Entonces le está haciendo O sea tiene que invertir casi una hora y entonces el nene tiene programado un plan porque está en una escuela especial un plan específico por hora por hora la tarea entonces ella está transcribiendo todas las instrucciones para poderse las poner en la máquina de braille Oh, wow Entonces con la ayudita de él y qué sé yo porque él es bien diestro pero wow cuando me lo contó me quedó o sea me quitó las palabras y para que alguien me quite palabras a mí Pero ella está bien yo le dije siempre recomendándole lo que he aprendido aquí tú lo sabes este autocuidado que estás haciendo para ti tómate tu tiempo de you know siempre aconsejándola que siempre se cuide Hola, buenos días ¿Cómo estás María? Bien Hola María Aquí tratando de ver si podemos conectarnos con el Face Disculpa la inconveniencia Ya tuvimos la introducción musical de Celia Sí Perdí Me la perdí Toma aquel que quiere que la vida se entiende Yo te lo canto yo soy bien yo soy bien disparate Escucha Pa 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 fuera Pa fuera todo lo malo Ya te lo dice Pa 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 Ja Fuá Pa Afuera A A mí que me encanta el baile yo creo que eso es lo más que me ha impactado en esta cuarentena el poder estar encerrado y no irme a fiestar con las amigas o con mi mamá y mi sobrina que yo salgo mucho con ellas bailar a toda hora ay si, sacar ese mover el esqueleto bien chévere y esto absorbe mucha energía de la música buena que escucha yo bailo con mi hija cuando pongo la música la pongo tan alto que yo creo que los vecinos se han de molestar pero nosotros que se molesten que digan lo que digan eso es una manera de uno bajar el estrés lo hacemos durante el día de todas maneras no creo que sea tanto problema entonces bailamos bailamos de todo lo que se pueda muy bien si hay que estar alegres hay que motivarnos María sabes que la escuela de César Batalla estaban entregando mascarillas hoy hasta la una estuvo Albert y el señor Albert Resto con cajas de mascarillas estaban entregando a las mamás que iban a buscar alimento a la escuela de César Batalla y le estaban entregando una mascarilla por familia para que si sabes de esa información y tú creo que vas a César Batalla ¿verdad? sí voy a hacer la batalla pero hoy no fui porque estaba yo aquí haciendo unas cosas y ya no fui no sabía que iba a dar porque la otra vez en Facebook tíralo un mensajito por Messenger para ver cómo tú puedes conectarte con él para que él te pueda hacer llegar una mascarilla claro sí porque la otra vez habían llamado para decir que había mascarilla yo fui inmediatamente y me dijo esta muchacha que no había y yo dije pero que habían acabado de llamar y yo fui rápido y no había nada y es que cuando llegan las cajas rapidito hay que ir en el momento que uno ve el Facebook a ver si uno tiene la la suerte de coger una pero mándale una un mensajito a él si lo tienes en Facebook directamente por Messenger y creo que él te va a contestar y te puede separar una por lo menos ok sí voy a tratar para que me salve una porque no hay aquí en la tienda bueno como no he salido pero me han dicho que no hay no se consigue nada a mí mi hermano me mandó de Puerto Rico unas hechas con tela con el filtro adentro ella es costurera y nos mandó a mí y a los nenes unas que tienen el filtro adentro yo lo que hago es que la puedo rehusar porque la esterilizo y entonces me ha servido de mucho porque es rehusable la que yo tengo sí porque la puedes lavar y me si no me equivoco es reversible sí pues yo sé que los experimenten y ya adentro le metió el filtro un filtro especial que es bien recomendado para los filtros de creo que de aire acondicionado algo así que aunque yo respire no va a salir el el de esto la bacteria o la agua whatever maría todavía no ves que sale verdad no mamá no todavía estoy bien pendiente pero yo hablo y miro también estoy pendiente solamente dice que estamos grabando eso sí no sé porque a veces funciona y a veces no mira me sacó de oh María fue sacó a María María Elías no sé qué pasó uno nunca sabe con esta tecnología ahí entro Kenia estamos viendo por ahí ya estoy mandando mensajitos a las mamás para que se vayan conectando no sé qué pasa hola Kenia buenos días mamá espero que has tenido una linda mañana aunque este día grisoso ¿no? que el día hoy yo te oigo Kenia quítale el sonido está en un lado digo acá sí se ve como que va a llover pero todavía no ha caído el otro día me parece que fue el viernes creo no sé la semana pasada nevó oh sí y esta semana si no me equivoco unos días también sí tuvimos un pequeño como tres pies de nieve de pulgada nada más de pulgada de nieve sí sí tienes razón tienes razón porque sí dije ¿cuándo fue? si no me equivoco fue el domingo o el lunes que nevó un poquito sí acá sí cayó un poco más se quedó la nieve más o menos ahí y después llovió sí eso sí que vi que y la semana pasada hubieron varios días que nevó tendrán a mi que nevó llovió llovió mucho 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 sí ustedes 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 saben si van a regresar los niños a la escuela o ya no porque he escuchado muchos humores hoy el director de educación especial estaba hablando y no puede él confirmar cuándo van a regresar dios mío todavía no se sabe yo sé que para muchos padres perdóname es frustrante no saber qué es lo que va a pasar pero María participó en la llamada no sé todo lo que pudo entender este pero todavía eso continúa siendo una pregunta para muchas personas supuestamente el gobernador había dicho hasta mayo 20 el señor Cardona que él es este ay cuál es el papel de no me recuerdo él es el que está como el comisionado de comisionado de educación sí comisionado de educación y él también no ha dicho bueno que sepa yo yo no yo no he visto donde él ha dicho qué es lo que ellos van a hacer todavía no porque aquí y en torrenton definitivo no han dado ya me dieron como el último día fue como el 30 de abril algo así pero o el 25 pero de una hasta ahorita no me han dejado no saben nada todavía entonces ya no quieren dar como como que o para el siguiente mes o para esto sino que ahorita han parado con ese informe quieren estar 100% seguros para informar a los papás y yo pienso también que puede ser que ellos están dando unas fechas tentativas para no crear quizás algún pánico colectivo entre la comunidad de los padres yo no me imagino evaluando la situación mes tras mes eventualmente a ver qué es lo que está pasando y la data que estamos recibiendo del gobierno y de salud o me imagino que ellos no quieren dar una fecha específica para no crear una un pánico colectivo si yo apenas hoy mandé un correo a las a los traductores pues porque entiendes son más rápido los que responden pues los maestros están más ocupados entonces ellos rápido me responden y entonces ya me dicen que pues desafortunadamente ellos ya pues es que los padres yo creo que han recibido me imagino de otros padres de que oh pero usted nos dijo que a partir de o sea yo creo que para que los padres nos saquen como arreglos también porque a veces piensan que oh es que usted nos dio nos cambió y nos anticipó para el mes de este entonces yo creo que ellos están me dijo la muchacha que ellos quieren estar al 100 para poder más seguro y más preciso a los padres ok los maestros de tus hijos ¿se están comunicando bien contigo? oh sí todos pues son como de mi niño son más de mi niño nada más es una entonces y también los traductores como por ejemplo saben que yo para yo entender mayor todo no estar como la mitad entiendo la mitad no entendí ellos se comunican con el traductor y el traductor me mensajea a mí mensajea todo lo que él escribió el maestro a él y él me lo pone ya traducido en español todo ok y las tareas pues también ahí sí el maestro cada tarea que realiza mi niño me dice muy bien Jesús estás trabajando muy duro sigue así él está trabajando muy fuerte ya me llegaron las notas y no pues me dicen que sí está avanzando lógico muchos niños se van a atrasar porque dicen que no es lo mismo ir a la escuela a estar haciendo en casa pero que sigamos trabajando con ellos y cómo ellos se basan el progreso que ellos están utilizando que ellos pueden utilizar para medir ese progreso están bueno ellos están haciendo los maestros dicen que ellos siguen este tienen cada niño como si fueran a las clases o sea como los mismos métodos que como el Google Classroom algo así él me entiendes me dieron el 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 XL algo así de lo que es de matemáticas me dieron otro que es para lectura y pues mi el Jesús tiene la excepción de poder hacer uno en la mañana uno por la tarde y si logra hacer que haga otro sería pero como saben que él se frustra y él tiene el plan en la escuela del 504 entonces continúa con ese plan ok él en Bridgeport lo tenía y aquí también continúa con ese plan y que tú piensas que ese plan hace para él ahora que está en casa pues me dijeron que lo único desafortunadamente lo único que ahorita se puede hacer porque los maestros también hay muchísimos que tienen otros distintos también y también están trabajando en eso es de que ahorita lo único que puedo hacer con mi niño es porque ellos no pueden hacer mucho de allá él no se presta para que alguien venga y habla con él por videollamada o te escuche entonces lo único que es da la excepción de que lo haga por partes porque ellos ya en la escuela también le daban que nada más le daban una hoja de tarea le daban lo que era nada más el día lunes porque intentaron darle el paquete como de lunes a viernes se lo marcaron página 1 lunes monday y ya le explicaron esto nada más pero vieron que no que no pues él no trabajó bien no respondió bien antes de eso y entonces mejor le daban una hojita y de pequeñas porciones porque él no sabe se frustra cuando quiere hacer todo y no lo puede hacer o sea está muy frustrado y no no pues no entonces ahorita solamente le digo hay que hacerlo de matemáticas no ese no le digo entonces cualquiera no pues que lectura ok pues lectura ya más tarde lo preparo acuérdate que vas a hacer matemáticas sí y así y la maestra ya nada más me dice me entiendes me deja saber que si lo hizo muy bien o cuando tiene alguna falla entonces poco a poco porque no le gusta que lo presiones que yo lo presiono me dice que Omari perdóname a Kenia que te interrumpa ya estamos conectados a Facebook Live ok perdón no te escucho Kio no te escucho que Omari ok ahora pero no puede ser sí ya puedo ver que estamos conectados ok ay pues espero que se pueda ver no lo estoy viendo de mi parte pero ok so este Kenia para yo clarificar porque quiero prestar atención a lo que me estás diciendo actualmente si la maestra lo fuese a llamar a él y ofrecerle el apoyo a través de una videollamada ¿él acepta esta ayuda? no 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 hasta traté de que en una ocasión le dieran bueno le brindaron el ¿cómo se llama? el psicólogo ¿verdad? para ver cómo respondía ante una situación así una ayuda así no nada más me lo dieron de baja porque traté dos días dos veces tres veces algo así lo llevé y nunca quise entrar la primera vez lo entré casi a la fuerza y no habló y la segunda vez también volvimos a entrar casi a la fuerza pero no 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 respondía nada y no no dijo la muchacha que no se podía trabajar con él así o sea él tiene que responder por lo menos unas cuantas veces y ni siquiera la regresaba a ver entonces la maestra cuando así no 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 responde él responde más que tú le escribes ella le escriba y le haga una pregunta y entonces él le contesta porque él tiene tiene esa habilidad ya aprendió de manejar el escribir ¿cómo recibe el apoyo si él no acepta ese apoyo por este por la videollamada? ahorita solamente este le están lo que es como cualquier otros niños está así como que yo tengo que trabajar más en ese sentido pero si me están como mensajeando este cómo está Jesús cómo va el progreso de Jesús cómo usted está trabajando con él ya le explico como ahorita le expliqué y me dijo que pues pues que ahorita lo único que tenga paz que no me preocupe que me entiendes ellos entienden que con él cuesta que me va a costar que no lo puedo presionar eso es todo que no hay más ok lo que pasa que él no se presta o sea si alguien trata de llamarlo él no quiero no quiero y no quiero y empieza como a a decir si se empieza a enojar empieza como a a decir be quiet y de ahí no lo sacas be quiet be quiet be quiet y no no escucha y se va entró Kiyomari no te oigo quitaste el mute entró Malta y está María Elías también conectada si eso veo estoy también este poniendo y taqueando en mi teléfono a la a los contactos que tengo de las muchachas en Facebook para que si no pueden conectarse por Zoom se conecten por por Facebook Live ya estamos conectadas yo quería compartir algo rapidito este hoy o sea ayer ayer me puso bastante contenta porque el maestro del primer periodo de mi hijo de este segundo semestre que ya comenzó de matemáticas de business matemáticas business math se comunicó conmigo por team Microsoft team ayer y coordinamos que me iba a enviar las célabas de la clase en inglés y yo le pedí que me lo enviara en español y él me dijo que sí que no había ningún problema que iba a hablar con la directora de la academia y que me lo iban a enviar las sílabas también a mí en español y que la clase siempre iba a estar de lunes a viernes a las 9 de la mañana ya hoy ya hoy John completó su primera clase con el profesor en business math de las otras clases no ha tenido comunicación de los profesores pero estoy ahí ahí manda email manda email la case manager lo único que me dice es si necesitas ayuda let me know es lo único la directora manda videitos más nada de que los extrañamos estudiantes para algo bien general de los otros profesores nada que ver no te oigo Kio para verificar un solo maestro lo asignó para él a las 9 de la mañana o con todo el grupo de estudiantes y tu hijo toda la clase toda la clase de ese periodo de los niños que están inscritos en esa clase todos los tienen que conectar a las 9 de la mañana como John es parte de esa clase se pudo conectar y si me cayó muy bien me habló en inglés pero en inglés que me sentí cómoda y él por lo menos se aseguró de hablar conmigo y explicarme en sencillo cuál es el plan que va a tener con las sílabas de la clase para mí eso me me hizo sentir muy muy esperanzada de que John salga bien en esa clase soy adicional hoy digo la semana pasada el viernes confirmamos para hoy a las 2 de la tarde mi hijo va a recibir la segunda parte de entrenamiento del programa del Level Up del Departamento de Rehabilitación Vocacional de Bridgeport va a recibir hoy por medio de Google la segunda parte del entrenamiento de creo que Joe Shadow o continuar trabajando en el resumen de él para ponerlo update o sea ponerlo actualizado en su resumen para cuando todo esto pase rapidito poder imprimir esas hojas de resumen y brindarlas a las compañías a todas las tiendas o enviar las aplicaciones online para poner attachment el resumen update en eso va a estar trabajando mi hijo y a las 2 ok entonces de los otros maestros de las otras clases ninguno todavía se ha comunicado no ninguno se ha comunicado con ti ninguno me ha mandado un email mira a esta hora me voy a comunicar contigo para explicarte sencillo cómo vamos a trabajar con tu hijo nada que ver esos son los profesores de este semestre yo sé que el último el primer semestre pues con todo lo que pasó todo el mundo está estuvo un poco desorientado ubicándonos planeando y qué sé yo pero entonces este semestre el único y le agradezco un montón o sea le agradezco muchísimo a ese profesor que fue el de matemática business matemática que se llama Mr. De Castro de la escuela de Fercha Wheeler y tuvo la delicadeza de hablar conmigo y asegurarse de que yo entendiera cuál era la sílaba para esa clase y que yo tenía que supervisar con mi hijo para que él estuviera presente a las nueve de la mañana mira qué cosa más bonita él se comunicó perdón perdón porque fue él él se comunicó contigo a través de correo electrónico texto teléfono no por medio de Microsoft Team ok y cómo tú supiste entrar a la llamada de Microsoft Team porque anteriormente con la complicación que yo tuve el desastre que yo tuve bueno decir desastre del PPT virtual que tuvimos que por por alguna razón no sé porque nadie me enseñó tuvimos tanto contratiempo con ese programa que yo dije espérate yo tengo que modificar la forma en que aprendí y me seguí ahí 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 y aprendí a entrar yo misma explorando aprendí a entrar a ese programa y lo tengo ya en mi computadora él lo tiene en su computadora yo puedo visualizar qué tiempo él entra qué no yo como malo pero fui yo la curiosa fui yo ok por la experiencia tan negativa por la experiencia tan negativa que tuve con el PPT virtual eso me impulsó a mí a querer aprender cómo trabaja ese 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 programa de Microsoft Team y no y cuando el profesor me llamó salió una alarma pues ¿dónde me estarán llamando? cuando veo el alasto el profesor que me estaba llamando por Microsoft Team yo me puse como perro con dos colas ok no estabas esperando la llamada te cogiste de sorpresa no no me cogió de sorpresa y como estaba aquí en la cocina y oía el tilín 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 y yo ¿dónde será el tilín tilán? y era la computadora que me estaba llamando el profesor por video entonces lo que pude abrir la computadora para aquí y para allá no lo pude conectar rápido y se fue la llamada pero rápido me dio la oportunidad de poder ¿sabes? volver otra vez y marcarle y me dijo mis muleras y yo no mis ramos muleras es mi hijo ok entonces entramos así con ese chistecito porque muchas personas me han dicho ¿verdad? incluso a través de nuestras llamadas padres han dicho o bueno Lena ha sido la excepción Lena saludo cuando Lena ha compartido que los maestros se comuniquen con ella con tanta frecuencia yo creo que eso ha sido la excepción ¿sí? ¿para qué? del grupo de nosotros pero lo que he visto más común es donde la comunicación ha sido limitada o inco... voy a decir no coordinada no coordinada no coordinada pero también inconsistente ¿verdad? que no ha sido algo que uno está esperando a menudo hay un horario hay un tiempo fijo donde se ha designado que tal día tal hora vamos a tener esta comunicación eso me pasó a mí me pasó a mí y con el maestro de matemáticas yo me sentí súper contenta porque yo entiendo que ese profesor tiene el mejor interés de que mi hijo sea exitoso en esa clase y el intento de que yo entendiera como mamá como yo lo voy a apoyar y como vamos a colaborar en equipo él y yo a mí me hizo sentir muy bien muy bien pero eso no pasó el semestre pasado pero vuelvo y te digo tengo paciencia porque fue un semestre difícil o sea terminamos un semestre difícil y tampoco le voy a echar tanta culpa a los profesores pero este profesor él está dando la milla extra y se lo agradezco sí no te lo hables tío tío sí mamá perdóname sí yo quiero decir que que es bien importante cuando los profesores están pendientes porque te digo yo estoy pendiente yo hablo con la profesora de la niña por lo menos unas cuatro veces al día y estamos repasando todo con el profesor de gimnasia y la terapista ocupacional la terapista de lenguaje entonces todos estamos en el mismo en el mismo programa porque le digo entonces mira estoy trabajando en esto entonces ellos revisan lo que hay acá en la casa entonces me dicen no mira haz esto así o esto así o lo otro sí y es es bien importante que que los profesores estén como pendientes porque imagínate si no están pendientes siempre no creas es difícil para los niños ¿me escuchan? Malta ¿estás bien? Malta Corazón de Melón ¿estás por ahí mi amor? ¿aló? Malta Malta está teniendo parece no me escucha Malta entró también Malta no ya parece que no nos escucha todavía no lo tiene también pero fíjate la aportación que está diciendo Elena es bien significante porque cualquier experiencia ¿qué dijo Elena? ¿puedes repetirlo? Ah sí es que estaba diciendo que es muy importante que los profesores estén pendientes de lo que uno está trabajando con los niños para que entonces así lo guíen y cambiar y cambiar lo que lo que uno hace o modificar las cosas lo que pasa es que a mí me ha ido bien porque entonces la profesora de la niña yo hablo con ella como unas cuatro veces al día y también hablo con las dos terapistas ocupacionales las veo por dúo y la terapista de lenguaje y la terapista de gimnasia y la de artes me envía los proyectos para que yo trabaje con ella en la casa entonces realmente a veces nos reunimos para mirar a ver qué es lo que estamos trabajando todos en los diferentes departamentos y todo pero en general yo creo que eso es básico que los profesores o sea a mí me parece que eso es básico o sea me parece como un escándalo realmente no te quiero interrumpir pero temprano yo me comuniqué con una persona para dejarles saber que la maestra de la hija de esta señora no se había comunicado y la respuesta fue pues entonces porque la mamá no se comunicó y eso lo digo en cortas palabras me sorprende que el personal del distrito escolar considera que le toca al padre comunicarse como inicio ¿verdad? que sea la mamá o el papá quien es la gestión pero la realidad es que parece que sí este si ustedes como padres no están teniendo comunicación continua consistente este que incluso a veces tú tienes una comunicación pero el maestro te puede decir pues fíjate no sé ¿verdad? sigues recibiendo el no sé o no están dispuestos a salirse como uno dice de la cajita y cuando tú le informas que tu hijo especialmente este Kenia compartió que el nene de ella a través de las llamadas virtuales él no le está sacando provecho entonces si él no le está sacando provecho es importante que entonces los maestros se comuniquen con mamá y traten de identificar un método que sea útil para él este yo creo que hay muchos maestros que no se quieren salir de su área de comodidad de su área de comodidad y esa parte que tú acabas de decir es bien bien importante y fíjate no sé tanto si es su comodidad o es que no saben porque hay personas que no tienen adiestramiento tecnológico yo personalmente yo te puedo ser sincera me cuesta pero estoy tratando de aprender incluso esto de hacer llamadas Zoom es nuevo para mí esto de poder conectarme a través de Zoom en Facebook completamente nuevo para mí segundo hemos tenido problemas tecnológicos se nos tumba la llamada ayer mismo cuántas veces no me sacó de la llamada y a veces no me deja conectar con el Facebook si notan hoy dice que está live pero a través de custom live streaming service no es como típicamente me conecto porque no me ha dejado ahora he tenido que aprender otra forma de poder conectarme y con todo eso no estoy bien 100% y eso es lo que los maestros también a lo mejor se están enfrentando de que aunque existan varias plataformas ellos no tienen el conocimiento y algunos a lo mejor no tienen el tiempo adicional para aprender bien estas otras plataformas porque las mujeres están en su casa con sus propios hijos están atendiendo a sus familiares sí quería comentarte que parte de yo comparto también parte de ese sentimiento que tú estás expresando con lo que es tecnológico ¿verdad? yo tengo el conocimiento básico pero a diferencia ¿verdad? de cualquier otra persona yo puedo hablar de mí a mí me gusta entrar a YouTube en YouTube hay de toda clase de videos que tú puedes aprender en Zoom que yo no envía videos perdónenme en el perrito que está intenso y por ahí es que yo he aprendido varios comandos de esta forma de Zoom hoy aprendo una cosa mañana vuelvo y entro al video y soy persistente cuando quiero aprender algo eso es por lo menos lo que me ha ayudado a mí que soy persistente no lo tengo todo no aprendo rápido en algunas áreas pero tengo algunos déficits pero sigo insistiendo hasta que aprendo sí por eso le pido a los padres paciencia obviamente con los maestros pero más que nada si no están viendo que los maestros se están comunicando independiente a que ustedes inicien este sigan sigan llamando mandando correo electrónico si tienen el teléfono envíen textos traten de identificar cuál es el método preferible de ellos para poder comunicarte al igual déjenle saber a ellos cuál es tu método de preferencia porque a lo mejor ellos te están mandando perdóname un correo electrónico pero tú no lo recibes o a lo mejor lo recibes pero no te percanta porque no estás impuesta siempre a chequear el correo electrónico ¿Quién es verdad? ¿Quién es verdad? ¿Quién es verdad? Digo perdóname no quiero salirme así mucho del tema pero quisiera hablar un poquito de la conversación de los temas que tuvimos en el grupo en inglés con el Supervisor de Educaciones Especiales Brian ¿Quién es el mío aquí? ¿Un summary de lo más importante que se habló? Bueno es lo que estaba hablando hoy o el tema principal era de él hoy porque muchas personas quieren saber qué es lo que está pasando cuál es el guía ¿Este es él? Chicas estamos hablando de esta persona ¿Lo logran ver? Sí Sí ¿Lo logran ver? Kenia ¿Lo ves? María Elías Sí Sí Lo veo Sí Gracias por compartir Sí Lo están mirando Gracias Tírele una foto si lo necesitan Aprovechen Sigue aquí Ok El propósito de la llamada hoy era para que las personas podrían hacer sus preguntas y saber qué era la expectativa de él como el encargado de Educación Especial a través del Estado de Connecticut hacia los distritos y una de las cosas que él enfatizó mucho fue la comunicación y que el deber es de los maestros tratar de comunicarse con los padres y tratar de ser creativo en cómo le pueden ofrecer esos apoyos Sí le preguntaron sobre el tiempo extendido de verano que usualmente es el mes de julio en inglés le dicen Extended School Year también conocido por sus siglas ESY y él no dio todavía confirmación si va a haber o cómo van a ofrecer el Extended School Year tampoco no se logró ofrecer pero la mayor parte de lo que escuché de lo que él dijo hoy era que traten a nivel de comunicación comunicarse con los maestros si los maestros no se están comunicando como ustedes necesitan o quieren que entonces vayan a un administrador del edificio que el administrador vendría siendo el principal o el viceprincipal si esa persona no se están comunicando entonces la próxima persona donde ustedes pueden acudir para ayuda sería el director de Educación Especial y a veces pues también hay gente que lo hace al superintendente de la escuela ¿sabes? alguien se supone que se esté reportando para dejarte saber cuál es el plan con tu hijo qué es lo que van a hacer si algo no funcionó no funcionó cómo lo pueden ajustar cómo pueden hacer cambios si tocó un poquito breve en cuanto a las reuniones de PPTs porque todavía hay esa pregunta las reuniones de PPTs él incluso está haciendo un guía porque cuando él hizo la carta primeriza que fue marzo 23 y después en español la repasa la hicieron abril primero el primero de abril este él no ellos ellos utilizaron una palabra se llama única que las razones por cual tener un PPT deberían ser por razones únicas y cómo uno identifica qué significa único ¿verdad? mi situación es único pero yo me puedo sentir así pero el equipo puede decir no pensamos que es una necesidad única o en especial el área tiene que definir cuando él usa la palabra única qué en sí eso significa para los padres porque puede haber incluso una discrepancia entre los padres y el equipo escolar en pensar si se necesita porque la escuela piensa que es una situación única y la mamá a lo mejor piensa que no y viceversa ya y habían como prácticamente 36 personas conectadas y cuántas entre 41 y 42 personas conectadas y cuando cheque última vez se habían visto ese video 590 veces y eso fue hoy a las 10 de la mañana wow o sea que como te digo que que fuerza tiene el poder tener un puesto así como el de Brian ¿no? que está todo el mundo pendiente pendiente pero él es muy humilde en mi opinión personal él es muy humilde o sea no son como estas personas que tienen un título como el que él tiene a nivel estatal y él y reflejan como una prepotencia o como una wow soy el doctorado si se respetan los títulos alegro que lo ha dicho eso porque él también dijo que como papá él también tiene dificultad en ayudar a sus hijos en específico él dijo matemática que él entiende que que los padres sí van a tener dificultad y hay algunas cosas y él como papá cuando ve que tiene dificultad en enseñarle al hijo en una materia específica que le enviaron de matemática que entonces él entiende que le toca al maestro y él se comunica con el maestro para asegurar que el maestro está apoyando al hijo de él en esa área lo importante para mí que quiero que ustedes vean es que él siendo el que maneja a través del estado educación especial director ustedes como madres también pueden saber que nosotros no lo sabemos todos no se sientan mal en otras palabras no se sientan mal porque a veces uno piensa es que tengo destrezas limitadas es que tengo poca educación es que no sé el idioma 20 mil razones por el cual uno no puede o sea siente que uno no puede ayudar a su hijo pero aquí hay una persona que habla el idioma este él contó que él fue paraprofesional fue maestro después fue asistente de algo en su distrito y ahora es el director a través del estado de educación especial y él mismo dice que hay algunas cosas que yo no puedo ayudar a mi hijo yo entiendo que le toca al maestro lo importante que ustedes se sientan igual y más que nada en confianza de comunicar con comunicarse con los maestros de sus hijos para acudir para esa ayuda yo la oportunidad que he tenido de colaborar con él y compartir en reuniones de comité aquí en Riesport y en Hartford y en todo lo que he podido tener la oportunidad de compartir con él él siempre se ha mostrado conmigo muy muy él muy personal bien accesible a una persona en mi opinión personal muy humilde para el puesto que él tiene pero no confundan humildad con con desconocimiento o sea él para estar en su posición tiene mucha presión también y te lo digo para mí en mi opinión personal él es muy accesible por lo menos en mi caso personal él siempre ha sido muy accesible y lo importante que entre mi limitación del idioma él siempre ha mostrado como que ay ahí viene nunca nunca había mostrado ay viene esta mamá que no sabe español no todo lo contrario él siempre se asegura de que yo salga entendiendo la pregunta o sea que él entienda la pregunta y que yo salga entendiendo la contestación que él quiere o sea la esencia de lo que él quiere que yo entienda todo eso para mí es bien valioso de un profesional y de una persona con una posición así también es de admirar es de admirar porque no no te encuentras con personas así mucho y la pregunta y la pregunta de María fue en específico este en cuanto a la colaboración del distrito escolar en su esta ciudad que es Bridgeport con los padres en poder comunicarse pues porque han habido discrepancias en la comunicación no ha sido consistente a través de todo el distrito y él le responde a María que le toca al distrito este de comunicarse con los padres y también él durante la llamada cuando Jane Lee hizo unas varias preguntas para para como ellos como el departamento de educación especial pueden ayudar a los padres es que ustedes los padres pueden llamar y él dio el número de teléfono este para que los padres se sientan en confianza de que si no estás teniendo resultados con tu distrito que sepan que ustedes pueden llamar Lena ¿quiere decir algo? sí que pena contigo es que es de otra cosa pero pero que te digo este señor una belleza de señor gracias a Dios que Dios lo bendiga por estar colaborando con esta comunidad de sí de nosotras tratando en la lucha todo el día porque eso es una cosa difícil pero mira te iba te iba a decir una cosa es que aquí en New Haven donde yo vivo hace tres días pusieron de que nadie puede salir sin el tapabocas a ningún almacén entonces yo no sé si ustedes también lo tienen en los otros en Bridgeport o lo que sea pero eso está pasando aquí en New Haven entonces ayer la profesora de la niña me envió una historia social story explicando a la niña que tenemos que utilizar los tapabocas y todo eso ay que bueno y de los días consiguió hacer social story wow sí entonces yo la tengo aquí en la mano pero no te preocupes que lo que yo voy a hacer es que yo te lo voy a enviar porque ya me lo envió por el email mía te lo voy a enviar claro para que entonces ustedes también es sencilla pero te digo se lo leí a la niña y nos fuimos para Stop and Shop y más de media hora ella con eso en la boca que esta niña no se deja ni un moño en la cabeza no hay moño en la cabeza ellas con las mechas así porque no le puedo poner yo un moño no le puedo poner una gorra en el invierno se las pone pero ahí mismo si llega el carro se las quita en el bus también si me tienes por un tiempito muy limitado la bufanda la tiene abajo y esta es todo o sea le puse una pañoleta y la amarré y el papá esto estás ahogando y yo que no y la policía ahí pendiente que se la pusiéramos y el otro grite y yo que coja el carro y el día oh my god pero cuando te pregunto antes de que esto haya sido requisito a través de la ciudad de New Haven ustedes ya habían salido con la niña y habían ya intentado utilizar la mascarilla bueno te digo no es la primera vez que le pongo yo una mascarilla una para taparle la nariz y la boca en la vida entonces le leí la historia y antes de entrar al stop and show ahí está el letrero que es una ley y que tiene que estar todas las personas o si no no pueden entrar y entonces o sea yo pienso que eso va a ser un problema para los niños que son eso está súper Lena eso está súper eso yo estaba pensando sí sí no te preocupes ahorita me meto en el computador pero te iba a preguntar ¿era en estilo de leer o era un video? no es el estilo de leer lo pueden lo pueden mirar en el computador porque sí lo pueden mirar en el computador si tienen impresora lo pueden imprimir pero pero es es de papel es de papel yo inclusive lo imprimí únicamente en blanco y negro pero inclusive se podría también preparar un videíto buscar algún videíto visual también claro para que los niños no le pongan de perdiéndole edad un videíto explicativo claro que es tan importante utilizar la mascarilla en este momento eso es muy buena idea Lena pregunta este me lo enviaron en inglés pero 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 lo que lo que dice ay se me olvidó el nombre es que yo soy María no María María sorry María lo que dice María es verdad se puede buscar algo en español explicando las mismas cosas en 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 el mismo sí de que se está necesita poner la máscara y todo eso pero te digo que es súper contenta porque yo dije y ahora que voy a hacer esta niña todavía ya quiere ir a los almacenes y todo y y ella que no se deja nada entonces esto me ayudó realmente bastante es bien sencillo son dibujitos y apenas tiene el letrero eh son son ocho son nueve páginas porque ahí explica que le pueden poner a los a los muñequitos que le explica que son los gérmenes que le pueden poner a sí todo es bien explicadito es sencillo ay Lena pues muchas gracias por compartir entonces la otra pregunta ¿ustedes lo enviaron a través del distrito escolar de New Haven o a través de la escuela donde va la nena? esto me lo envió a través de la escuela donde va la niña la profesora me lo envió ayer el el estrito de New Haven yo estaba preocupada porque yo dije si la niña no se deja ese tapabocas entonces ¿qué va a pasar con mi niña? ¿me la van a arrestar? ¿o me van a sacar? ¿o qué? yo ya estaba dispuesta a llamar a la policía a preguntarles directamente bueno este es mi caso ella es ella ella es autista y le parte de sensor y es bien bien alborotado que ya no permite nada entonces díganme de una vez ¿qué es lo que va a pasar? porque imagínate uno pensando todos los días entonces ¿qué va a pasar con la niña? entonces no sé qué entonces no es mejor uno saber qué es lo que va a pasar pero realmente yo estoy preocupada por todos los niños autistas que ellos son muy sensibles no todos pero los que son muy sensibles son muy sensibles y para ellos ponerse algo es muy difícil y ellos quieren también entrar a los almacenes exacto yo creo que yo creo que no tendría uno tanto problema en que te dejen entrar con sin la niña entre así sin cubrirse la boca pero la cuestión es que uno tiene que protegerlos entonces para protegerlos para que no se vayan a enfermar si necesitas ponérselo eso yo estaba pensando y estaba preocupada pensando porque igual mi nena no se deja poner nada yo creo que va a servir sería bueno mirar videos mostrarle videos ponerle las máscaras cuando a ella le toque salir tiene que ponerse una máscara pero te la tiene que dejar puesta porque es bien difícil también para mí que la nena use algo en la boca inclusive en la boca más imagínate un cubrebocas es mucho más complicado para ellos incluso a uno se le hace difícil usar una máscara de ellas yo me la pongo y siento que me asfixio claro sí es verdad uno uno no se acostumbra a utilizar los tapabocas te digo mira yo trabajé en el hospital por 15 años y te digo uno no se acostumbra a eso no se acostumbra mira cualquier persona que te diga que trabaja en la parte de hospitales y todo eso uno se siente como ahogado se la quiere quitar le fastidia le molesta es incómodo no creas los tapabocas no es algo que realmente uno se acostumbre es maluco especialmente no es algo que uno está acostumbrado a ver y usar ahora mismito cuando uno viene a ver la novedad de tener que poner una mascarilla para salir de la casa para entrar a la tienda para hacer lo que típicamente lo de día a día para algunos niños si lo tienen que utilizar puede ser bien difícil lo que yo les voy a decir es que yo no le pude poner el tapabocas pero yo le puse una pañoleta alrededor una pañoleta de un material súper livianito para que ella pudiese respirar entonces porque fue la mejor idea que se me pudo venir a la cabeza ok su mascarilla como tal ella no se permitió pero si se permitió algo que pueda proveerle protección si una pañoleta cubriendo toda la nariz y toda la boca y todo se la amarré por atrás entonces por eso por eso que el papá gritaba la vas a ahogar y yo no que es livianito que eso no la voy a ahogar ok ella única hija única hija ok como sabes no no solo te pregunto es que es que es que es súper consentida esta muchacha nos da tres vueltas al papá y a mí pero te digo así uno tenga uno dos y tres yo creo eso olvídate que uno siempre los trata a los tres como 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 sos únicos olvídate papá y a mí no me alegro mucho de compartirte eso porque esto es algo de enseñanza para todas las demás que no lo he intentado o para que puedan empezar a tener la conversación con sus hijos no sé lo que cada este pueblo está exigiendo pero si tienes razón en New Haven lo han hecho requisito de que las personas tienen que utilizar una mascarilla para poder salir afuera de la casa obligatorio eso me gusta en Bridgeport tiene que ser obligatorio usar la mascarilla si obligatorio tiene el policía en la puerta y todo bueno por lo menos porque la verdad acá todavía no se da esa ley o sea yo veo muchas personas que no lo usan para entrar y y de verdad que sí yo creo que es difícil porque bueno mi niño yo no tengo ese problema porque mi niño tengo un problema pero diferente todo lo contrario para poder reanimarlo a que salga bueno ahorita no pero él es como muy aislado él no le gusta salir para nada este a través de Facebook una compañera comparte esto es de parte de Paola mi hija de 8 años con síndrome Down no permite que se le ponga nada y es bien difícil es bien difícil por eso les quería hablar de eso porque esto es una cosa una cosa seria si es bastante complicado pensar cómo hacer que ellos se lo mantengan puesto porque yo a mi hija le ponía en el tiempo de frío le ponía yo el jacket le ponía yo el gorro y llegaba en el bar y se quitaba todo entonces una máscara yo no sé cómo se la voy a poner una máscara y ya no sé cómo voy a empezar a poner pero sé que va a ser necesario porque tampoco voy a estar tranquila mandándola a la escuela y sin que ella se pueda poner inclusive si se queda cerrada la escuela hasta que esté completamente todo más seguro para mí mejor porque siento que ella no se va a dejar poner la mascarilla sí gracias a todos por compartir porque sé que esto es algo nuevo para todos nosotros no es típico cuando uno sale tener un accesorio de una mascarilla esto ha cambiado completamente nuestra forma de vivir y lo que nosotros hacemos a día a día pero quiero ver si lo puedo conseguir en español porque si lo consideraste es útil para ti Elena quiero asegurarme que lo puedo duplicar en español a lo mejor si no consigo uno en español lo que puedo hacer es traducir la versión que tú compartas conmigo definitivamente yo ya llámame tener computador y te lo envío te voy a enviar otros dos que le pedí a la profesora uno es para enseñarle a los niños cuando cuando hay una alarma de incendios y el otro es como marcar el 9-11 también están con dibujitos y tú antes de una vez te envío los tres y compadre ya que lo dijiste de esa forma se dice que no le enseñemos a los niños decir 9-11 porque cuando van a marcar si tú notas los números en un teléfono no hay 11 y algunos niños no piensan de una versión abstracta que sea abstracto ellos son concretos en su pensar les enseñan 9 y 11 ellos van a estar buscando en el celular los niños 9 y 11 yo comparto con ustedes que les enseñen 9-1-1 tienes toda la razón gracias a mí ya me pasó gracias porque yo ya apenas estoy empezando en eso eso fue parte de eso fue una de mis primeras anotaciones cuando yo me empecé a reunir con Kio muchos años atrás que tenía yo bien chiquitito lo primero que yo aprendí con él me lo dijo y yo es cierto y nunca se me ha olvidado Kio lo cuenta ahora y es como si me lo estuviera diciendo como 8-9 años atrás son cosas que uno no piensa para uno típico pero para nuestros niños que tienen otras habilidades y piensan de otra forma cognitivamente es importante saber que si que si uno le enseña de esa forma en caso de una emergencia ellos van a estar buscando por este 11 y ese 11 nunca lo van a conseguir es verdad y así me pasó a mí yo también le dije mi hijo tú sabes cuando hay una emergencia como tienes what yo digo como que el número tienes que llamar y me dijo ahora no y le digo como que ahora no y le digo pues en 9-11 mira aquí le digo a ver como vas a marcar como marcarías porque él no sabe español dice what is 11 y yo ok 11 y dice y no 11 en el phone ahora no lo tiene 11 y dice no mi hijo pues así mira este oh 9-1-1 dice gracias por compartir eso bueno ya casi estamos terminando y quiero asegurar que todos han tenido la oportunidad de hablar pero veo que Marta no ha hablado pero sí que dice que está escuchando porque veo que todavía está conectada este oh no no está conectada pero pues ella quería que yo compartiera me mandó un correo electrónico y quería que yo compartiera con el grupo que ella es licenciada para cuidar niños en su casa y tiene espacio disponible para personas que trabajan este como primeros auxilios este first aid health workers o personas que trabajan en un hospital este un centro de como es de médico una clínica que sepan que ya está enfermera médico terapista respiratorio y yo doy fe yo doy fe y fui yo fui a su casa ya tiene un espacio totalmente preparado preescolar que yo me quedé boba o sea preparado de una forma bien bonito bien profesional todas sus áreas una cosa mira yo la recomiendo de verdad que yo la recomiendo ella me mencionó que ellas están tomando todo con el favor de Dios están tomando todas las precauciones necesarias para ellos poder continuar de tener sus puertas abiertas y tiene este espacio disponible si conocen de alguien que trabaja en esa área este y pienso que a lo mejor fuera de eso si alguien está trabajando y necesita cuidado pueden comunicarse con ella actualmente no como no la tengo no sé el teléfono de ella de antemano Marta no sé si tú perdón María si tú lo quieres compartir si lo voy a buscar ahora estaba escribiendo en el chat la información estoy terminando ahora escribir la información de Brian ahora busco la de Marta no sé si lo puedo poner el número celular de ella acá lo pongo ella autorizó ponerlo ella me dijo que dieran información me imagino porque si alguien quiere hablar con ella sobre el grupo mis contactos Kio me quería despedir porque es que tengo otra cita ahorita otra reunión pero mira apenas termine la reunión te envío esto ok muchas gracias Elena no 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 te veo pronto no sí cuídate mucho besitos a todas a ti buen día pues Kenny y María y María antes que terminamos quieren decir una palabra que identifica cómo ustedes se sienten hoy bueno yo sí nada más quiero decir que sí me siento preocupada por la grande porque también es otra que ella tiene un diferente problema del HTSD y aparte entre otras cosas de traumas y y ya me siento desesperada porque yo dejé saber en un correo electrónico al traductor para que pudiera dejarles saber lo que yo quiero mi preocupación a la maestra porque nada más me dejaron me mandaron el aviso de que no están ella no está haciendo las tareas o sea no está visualizando que esté haciendo labores y la verdad estoy muy preocupada porque no es la primera vez no es la batalla que estoy teniendo entonces ella es como que hay que estar con ella como si estuviera una niña de kinder ahí traer la lata y abrirle decirle mira tienes que hacer eso eso también entonces estoy con eso estoy encima de la persona diciéndole que necesito haga no haga quiero que me dejen saber porque ella es así entonces no sé no sé cómo trabajar con ella aquí en casa porque es muy duro mi palabra para terminar es esperanza hoy me siento que ha comenzado una semana muy esperanzadora para mí ok este maría maría yo estoy bien yo estoy agradecida agradecida con con todos agradecida con la vida que tenemos un día nuevo y agradecida que estamos con salud gracias por compartir a todas y tú Kiyomari cuál es tu palabra mi palabra frustrada pero no es culpa de ustedes yo dije frustrada ¿cuál es la palabra no la escuché? le dije frustrada frustrada pero no es culpa de ustedes es bajo cortesía de mis hijos porque uno le dice eso es seteado le digo de uno a dos yo grabo y de uno a dos ellos quieren hablar quieren pelear quieren llorar cuando tú notas que tengo el botoncito bienvenido el micrófono es mute o que me bloqueo es que estoy tratando de de manejar una situación aquí lo cara en esta casa recuerda que no estás sola pero mira activa activa tu usa interno tu usa interno todas estamos en el mismo barco todas estamos en el mismo barco para dejarles saber un poquito mi 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 meta mi meta era terminar el libro de las cinco lenguajes porque todavía faltan varios capítulos este todavía no lo he terminado voy a ver si lo puedo lograr entre hoy y mañana porque quiero empezar con el próximo libro que es sobre los cuatro acuerdos el autor de ese libro es don Miguel Ruiz es un libro bien pequeño este y espero que les guste este cuando yo lo leí por primera vez les saqué mucho provecho y quiero compartir eso con ustedes so prepárense para para ese para esa próxima charla este pero mañana quiero tratar de tratar de reunirnos nuevamente para terminar el libro de los cinco lenguajes este so tengan eso en mente si no han hecho todavía la encuesta traten de hacerla hoy porque entonces eso puede ayudar con el diálogo de mañana y este si tienen alguna pregunta sobre el libro pues mañana anótenla y mañana podemos discutirla más amplia este y gracias a todas las que se unieron a nuestro grupo las que participan las que están participando a través de facebook les doy las gracias ¿podrías repetir el nombre del título y el autor el que vamos a trabajar después que terminemos? sí te lo voy a escribir este los cuatro acuerdos por agreement este y es por don Miguel Ruiz gracias 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 a todos gracias mamá pues se yo tomorrow tenga buen día ok adiós adiós y ese de don Miguel Ruiz ¿dónde lo puedo